el exchange más barato con las comisiones más bajas con ofertas que tiene siempre dejamos por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de teter vale para todos aquellos que quieran tiene siempre pues información propuestas vale tiene todo fijaos 0.1 punto 1 por ciento maker 0.1 por ciento take care 0% maker en futuros 3.02 taking futuros bonificaciones de registras si quieres haces el caic si no no y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el caic tienes competiciones tienes bonus mil dólares por hacer tareas holdeando el token de la aplicación fijaos el api 150% tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más baja vale puedes obtener recompensas por hacer trading que es lo que nosotros nos interesa el mejor el que usamos nosotros y ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomoneda saber el póker es bueno para el mundo cripto y eso es cierto eso es cierto otra cosa son qué reglas podremos aplicar mi amigo es un jugador de de póker profesional y es el mejor inversor en criptos que conozco bueno vamos a ver qué nos dice este hombre dice recientemente me encontré un amigo que jugaba al póker profesionalmente ganó con ello mucho e invirtió ese dinero en criptos y tuvo mucho éxito el póker le enseñó mucho así que lecciones que hemos aprendido vale entonces lecciones interesantes las ventajas las ballenas tienen ventajas eso está crees vale se maneja mucha pasta tienen ventajas sobre cualquier otro el que más fichas tiene de la controla la mesa que más fichas tiene contra la mesa clarísimamente contra las apuestas totalmente con criptomonedas es importante comprender que las ballenas pueden manipular el mercado con lo cual no es un juego justo perfecto tenemos clarísimos y lo tenemos clarísimo pero si observa sus movimientos puedes ganar dinero aquí están sus movimientos vale las las negociaciones de las ballenas pueden provocar una reacción en la cadena manipular el mercado los inversores pequeños están en riesgo y el impacto no se limita a una sola criptomoneda eso lo tenemos claro los holders los grandes holders son los que mueven el mercado a los creadores de mercado no exactamente pero bueno irán por ahí aguarda una buena mano totalmente en el porque sólo puedes ganar una mano con buenas cartas al menos que tengas suerte en que en concriptos es lo mismo puedes ganar dinero decentemente sólo en un buen mercado en el mercado con tendencia y es alcista bajista mejor alcista aprender a acumular capital por otros medios durante un mercado bajista y luego apostar los todos en un mercado alcista es decir puedes ganar tanto al alza como a la baja eso en póker no hay pero donde vas a tener más ganancias es en la corrida alcista en la subida con lo cual acumula todo lo que puedas durante el mercado bajista y lánzate a comprar en el inicio del mercado alcista que en este caso fue noviembre diciembre de 2022 y esto nos gusta bastante consejos razonables si escuchas un consejo en la mesa ignóralo nadie desea tu victoria nunca conflíes plenamente en los influencers ni siquiera en mí ni en él ni en nadie ya que no conoce sus motivos os pueden simplemente que tengan que les pagasen o que estén haciendo su propia farming o que simplemente se puedan equivocar haz tu propio análisis totalmente de acuerdo vale que más no saques conclusiones de una sola situación puede que tengas manos perfectas pero ahora sí pierdas pero esto no significa que tu estrategia sea nada sino las probabilidades estuvieran a tu favor pero pero hay un porcentaje que está en tu contra siempre en criptomonedas es lo mismo nadie puede ganar en todas las operaciones puedes ganar puedes ganar 70 de 100 veces son cursos 50 50 si haces una buena gestión monetaria vas a ganar pasta aquí balanceo entre la decepción y el control emocional perfecto oye esto nos encanta esto vale domina tu salud mental mi éxito en el póker se debe en un 70 por ciento al control mental al trabajo mental a ejercicio duermo bien como bien y no bebo cuando juego perfecto entreno en mi cerebro igual que entreno mi cuerpo perfecto está claro salud mental vale si tengo una mala salud mental tengo accidentes errores tengo lo tengo todo vale estoy estoy fatal estoy ausente mejora tu salud mental y tu estilo de vida esto te ayudará en el trading de criptos las pequeñas victorias conducen a un gran éxito mi estrategia son pequeñas victorias no tomo riesgo ni niego todo lo posible sé que a la larga obtendré ganancias me ha puesto toda una sola moneda haga siempre una gestión de riesgos totalmente nunca riesgo más del 1 por ciento de mi cartera en una sola moneda que me parece poco yo creo que el 3 4 por ciento 5 por ciento estaría bien y en bitcoin y ethereum nos meteríamos el 50 60 por ciento y si es de baja capitalización no compro más del 1 por ciento si es de alta capitalización establezco un stop bueno esto es matizable estamos de acuerdo pero es matizable grandes ganancias procrastinación todo nada pensando en momentos en felicidad momentaria vale y pequeñas victorias pensando en una felicidad a largo plazo controla tus emociones como dije tengo paciencia pero cuando tengo una buena mano voy a por todo eso está bien no tome esto literalmente pero a veces cuando la oportunidad vale la pena aumenten los riesgos a veces aumentan los riesgos del 1 por ciento al 5 10 por ciento en una sola operación pues sí está bien corta las pérdidas corta las pérdidas apuestas con una mano con una mala mano en un flop y no sale nada necesitas saber cuándo retirarte es mejor perder 50 que 500 si inicialmente pensó que el proyecto era bueno pero las cosas van mal reduzca reduzca la corta las pérdidas y muévete a otra elimina perdedores y vete a los ganadores esto siempre esto siempre esto lo tenemos repetido trabaja en tus errores el póker se trata de aprender de los errores puede que te engañen una vez pero debes de aprender de ello incorporar la lección a tu estrategia busca tu patrón de errores donde los cometes cómo resolverlos y cómo corregirlos aprende de tus errores y haz cosas nuevas perfecto y por último aprende de los números el conocimiento básico de las matemáticas proporciona una gran ventaja en el póker pues sí aprende a leer gráficos a comprender el tokenomics a desarrollar la gestión de riesgos a calcular los spreads y el retorno de la inversión todo ello te da una enorme ventaja pues totalmente de acuerdo pues hemos aprendido bastante del póker la verdad es que son cosas que ya sabes a ver el problema es cosas que ya sabíamos pero que realmente nos hacen de recordar ¿cuál es lo más importante para nosotros? que las ballenas tienen la ventaja ¿vale? pero que te pueden ayudar observando sus movimientos puedes ganar dinero este es lo importante un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal ¿qué beneficios tienes? un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200 y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos, vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas gracias gracias Gracias.